En nuestra sección a dos ruedas de hoy, turno para el trial, los pilotos se encuentran ya verificando para afrontar la última prueba del campeonato gallego, el trial de la Capilla San Amaro de Aldán. El trial de Aldán, última prueba del campeonato gallego, nos dejaba a los flamantes campeones de 2012, por tanto los participantes, casi medio centenar de pilotos, apretaban los dientes para llevarse el premio para casa. Afortunadamente la lluvia no hizo acto de presencia, lo que facilitó y mucho la prueba a los pilotos, aunque lo que sí lo hicieron fueron los chubascos registrados el día anterior, que dejaban las zonas tremendamente resbaladizas. Por suerte la prueba transcurrió sin incidentes y todos los pilotos, con más o menos penalizaciones, pudieron terminar la competición. Empezamos con las clasificaciones de la primera de las categorías, senior, en donde nuestro piloto mundialista, Jorge Casales, volvía a imponerse a José Suárez. Y es que a Casales Nadia de Tosi consigue coronarse un año más campeón gallego de esta categoría. El puesto de plata se lo lleva Suárez y la tercera plaza es para Cristian Alonso. En la categoría senior B sí que hubo sorpresas y al podio conseguían subirse los menos habituales, relegando a posiciones más bajas a los grandes favoritos como Ángel Leirós o Sergio González. La victoria se la llevaba el joven piloto José Alonso, la segunda plaza era para Jorge Rodríguez y la tercera para Carlos Miguez. Con estos resultados de Aldán, el campeonato se lo lleva Santiago Suárez, seguido en la clasificación por Sergio González y José Alonso. En Junior Open, victoria para Gabriel Marcellí. Carlos Alonso era segundo y Bryce Rubio tenía que conformarse con la tercera posición. De esta forma, Gabriel Marcellí se lleva además del título de campeón de España en su categoría, el título de campeón gallego de 2012. Carlos Alonso presume de subcampeonato y Bryce Rubio de puesto de bronce. En cadete, Martín Hermelo no dejaba de sorprendernos. En el trial de la península de Omorrazo conseguía la victoria por delante de uno de sus mayores competidores, Alain Damin. Tercero quedaba, Yago Hermes. De esta forma, Martín se convierte en un flamante campeón gallego con 45 puntos de ventaja sobre Alain. Yago Armesto tiene que conformarse con la tercera plaza de la general. En la categoría de veteranos en la capilla de San Amaro, quien triunfaba era un habitual de los puestos más altos del podio. Hablamos de Ángel Leirós. Inmediatamente detrás de él, Pablo Tarrío. Tercero era Javier Nez. Martín Hermel Leirós revalida así su título de campeón en este 2012. Tarrío disfruta del puesto de plaza y el tercer peldaño de la general es para Mauro Hermelo. En la última categoría, la de aficionado, la victoria en esta última prueba del campeonato gallego era para Héctor Castelo, seguido por José López e Ignacio González, respectivamente. Castelo consigue llevarse el trofeo de campeón de este año, seguido de Alonso e Ignacio González. Desde Cambio de Rasante, nuestra más sincera enhorabuena a todos los campeones y a todos los participantes que nos han hecho disfrutar a lo grande de toda esta temporada de Trial Gallego.